Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a continuar con el libro de caminos hoy en la lección 6 en la página 55. La última vez hemos aprendido los pronombres. ¿Las saben bien, Zungelén, los pronombres? Hoy vamos a empezar con el verbo quedar y parecer en un diálogo en una tienda. ¿Me da un diálogo y no hay que ser? Como el verbo quedar, quedar y el verbo parecer. ¿Ok? Necesitamos los pronombres. Ya habrá gente pronombres. Me queda, me queda. Significa das pasmier, oder wie pasmier es. Es una tienda, das ist in dieser Meinung für ein Geschäft mit der Kleidung. ¿Cómo me queda? Wie pasmier, oder zu dir, oder zu andere Person. So brauchen wir los pronombres. Es el verbo quedar. Me queda bien. Me queda bien. Das pasmier gut. Me queda bien. Me queda mal. Pasmier nicht gut. Pasmier schlecht. ¿Ok? Me queda mal. Dan. Me queda estrecho. Estrecho. O estrecha. Das ist eng. Me queda estrecho. Venis sustantiv masculin. Me queda estrecha. Venis femenin. La falda, de rock, me queda estrecha. Pero el jersey, pulova, me queda estrecho. So, estrecho, estrecho. Me queda ancho. O ancha. Das ist breit. Breit. Me queda ancho, masculin. Ancha, femenin. Und, kumal, me queda grande. Grande. Gros. Me queda grande. Grande. Grande bleib immer so. Velkommen, kumal, ein e. So, für masculin und femenin. Bleib immer grande. Und me queda pequeño. Pequeño. Pequeña. Klein. Me queda pequeño, masculino. Me queda pequeña, femenino. Das ist, me queda etwas. Zum Beispiel, el pantalón, la camisa, de hem, de Jose. Me queda pequeño. Me queda grande. Ich kann sagen, zum Beispiel, la falda. Kuma, la falda ist femenino. Me queda pequeña. La falda, me queda grande, me queda bien, mal, estrecha y ancha. A mí, su mía, me queda. Vení, venut, se ande, ge pronon, das ist, su día. So, vení, sage, te queda, das ist, su día. Te queda mal. Vení, sage, le, das ist, a él o a ella o a usted. So, a María le queda la falda mal. O a Pepe le queda el pantalón bien. O a usted, das ist, hoffentlich auch, a usted, innen. A usted le queda el pantalón bien. So, necesitamos los pronombres. Wir abrochen die pronombres. Mit, quedar. Kuma, wie können wir fragen, in ein Gesetz, wenn kommt die Frau, die Verkauferin, un sag, zum Beispiel, que tal, como, como, le queda, por ejemplo, la blusa, die bluse. Como le queda la blusa? Dan, ich kann sagen, la blusa me queda bien. Bien, la blusa, blusa, me queda bien. Bien, ok? Das ist, hoffentlich, como le queda. Ben, bien, sage, un, se refren. Como te queda, wie passt su día? Wir haben, bien, te. Como te queda la blusa? La respuesta, die am Wortigleichen. La blusa me queda bien. So, das ist, wie passt etwas? Su día, su mía, etc. Ok? Como te queda, me queda, le queda, nos queda, los pronombres. El otro verbo, das va parecer. El verbo parecer. Parecer. So, Kuma, me parece bonita. Bonita. So, ich finde es etwas schon. Me parece bonita. Das ist femenino. Bonita. Me parece fea. Heslich. Kuma, fea, feo, bonita, bonito. So, muss ich mir die masculin und femenin aufpassen. La falda me parece bonita. Der Rock, ich finde es schon. O, la falda me parece fea. Heslich. O, por ejemplo, me parece clásica. Klasica. Klasica. So, das ist eine Meinung. Ich finde die Rock ist klassik. Me parece. Wenn wir möchten fragen, unsere Partner oder jemanden. Wie findest du es? Dann. Ke te parece? Ke te parece? Wie findest du es? Ke te parece la blusa? Ke te parece el pantalón? Ke te parece la falda? Dann ist die, das ist informell. Wenn ich formell. Ke le parece? Dann. Ah, me parece bonita, o clásica, o fea, etc. Kuma, el verbo parecer y el verbo quedar. Wenn ich plural. Rogenbier dice en. Me parecen. Por ejemplo, los zapatos. Die sue. Me parecen. Dann. Bonitos. Valis masculino. Plural. Die sue. Ok? O las gafas. Die brille. Las gafas de sol. Die son en brille. Me parecen. Kuma. Bonitas. Bonitas, valis? Las gafas de sol. Femenin. Las gafas de sol. Es femenino y plural. So me parecen. So me parecen. Das ist plural. Das ist plural. Un femenino. Bonitas. Genauso mit parecer. Brachenbier dice en. Ok? So, hier mit quedar. Quedan. 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 Cuando es con el verbo quedar. Auch. Wenn es plural. Brachenbier ein en. Por ejemplo. Las gafas me quedan bien. Passen wir gut. O me quedan mal. Ok? O los zapatos me quedan bien. Me quedan mal. O los zapatos me quedan. Un mal. Venís masculino. Estrechos. O pequeños. Eng. Aba. Plural. Un masculino. Los zapatos. So, wir brauchen una ene. Kuwait die Verben. Venís. Venís. En plural. Ok? Me quedan. Me parecen. Machenbier ein bisschen weiter. Coman con los adjetivos. Con los adjetivos. Por ejemplo. Bia saben. Me queda. Un poco. Me queda. Muy. O me queda. Demasiado. Masiado. Ok. Por ejemplo. La falda. De rock. Me queda. Pas mía. Muy. Por ejemplo. Estrecha. Enk. Estrecha. Sea. Me queda. Muy estrecha. O la falda. Me queda. Un poco. En bisschen. Estrecha. O la falda. Me queda. Demasiado. Suffir. Estrecha. So. Tenemos diferentes grados para el adjetivo. Con en biasa en sea. Muy. Un poco. Ein bisschen. So viel. Demasiado. Un daño del adjetivo. Demasiado. Estrecha. Demasiado. Larga. Was war larga? Haben wir das? Pergece. Larga. Un corta. Was ist das? Larga ist lang. Un corta. Kurz. Auch. Masculin. So. Largo. O corto. So. Nichts. Sagen. La falda. Me queda. Un poco. Ein bisschen. Larga. Un poco. Grande. Etc. So. Das sind. Los diferentes grados para el adjetivo. Auch. Wenn ich. Was meinst du? Mit. Belverbo. Parecer. Me parece. Me parece. Und dann können wir sagen. Muy. Grande. Ich finde es sehr groß. Das ist meine Meinung. So. Auch mit. Parecer. Können wir sagen. Me parece. Ich finde. Un poco. Fea. Ein bisschen Hesli. Zum Beispiel. O me parece. Demasiado. Sufile. Ich finde es. Sufile. Clásica. Por ejemplo. Ok. So. Con el verbo. Parecer. Parecer. Y con el verbo. Quedar. Ok. Wenn wir benutzen die Adjetivos. Me parece. Me queda. Können wir. Belen. Dicen. Muy. Un poco. Demasiado. Und dann. Adjetivos. Estrecha. Larga. Corta. Etc. Etc. Ok. So. Das war. Unsere. Diesen Lechen. En la página. 55. Und este es mal. Machen wir ein bisschen weiter. Ok. Tschüss. Viel Spaß.